por tomar esta cobertura de la pérdida de mi señor padre. Bueno, estamos en todos los preparativos porque él ha fallecido hoy día en la mañana. Entonces tenemos familiar en el extranjero y queremos esperarlo y posiblemente llegue mañana. El entierro se va a estar realizando el día viernes en la mañana. A partir de la día de la mañana posiblemente, 10 a 11 de la mañana. En el cementerio de La Guaquía. Es muy importante el legado que deja su padre. Muy recordado él, sobre todo por este himno guaral, como es el guaral de Misamor. Así es, bueno, todos los guaralinos conocemos su trayectoria. Y nosotros como hijos, bueno, tener este dolor tan grande. Ya nos ha acompañado 93 años que ha cumplido y ya está por cumplir los 94. Pero así es la vida. Dentro de todo esto, pues, él se ha ido acompañado, ¿no? Se ha ido acompañado por todos ustedes, sus hijos. Todos hemos estado al lado de él hasta el último momento. Bueno, lamentablemente el trabajo nos separa un poco. Y justamente nos pasaron la voz en la mañana que no está en su trabajo. Y hemos tenido que recurrir todos ya, pues, a seguir con los trámites de él ahí, ¿no? Ahora, como algo anecdótico, de repente puede quedar que justo él se va en estas semanas donde guaral, pues, su querido guaral. Sabemos que él no nació aquí, pero ha querido guaral y era un guaralino más justo en esta semana del 43 aniversario. Donde incluso, pues, su canción se escucha por todas partes. Bueno, pues, este, justo en esta época de aniversario y la comisión de fiesta tenían en mente, inclusive, hacer un reportaje con él. Me pidieron, si podía, el consentimiento para acompañarlo, pero yo le dije que ya no estaba en una situación muy crítica. Y me hubiera gustado no haya como último año, pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Y él es de Guachano de nacimiento y guaralino, pues, de corazón. Y todos nosotros, sus hijos, sí, somos guaralinos netos. Sin duda alguna, no hay forma de no preguntar esto. Ustedes como hijos, pues, seguramente en tantas conversaciones con su padre, nos contaban, pues, que esta canción, Guaralí, mis amores, fue inspirada en su esposa, en su señora madre. Justamente, fui con mi mamá y ella, fue la primera en criticarlo, ¿no? Y decirle, pues, que es un bonito tema, inclusive el contenido, ¿no? La letra corta, pero tiene un contenido muy grande, que habla, pues, de nuestro guaral, de sus mujeres. Y para qué, pues, mi mamá fue quien le dio el visto bueno. Es la primera vez cuando lo hizo nomás, ¿no? Lo compuso. Ahora, su padre, pues, recibió reconocimientos en vida. Esto también es bueno, ¿no? Porque recibió muchos reconocimientos en vida gracias a esta canción. Muy cierto, muy cierto. Agradecemos a varias gestiones municipales que le han hecho su reconocimiento. Bueno, no puedo mencionar nombres porque de repente me olvido de alguien. Pero para sí, y a nivel regional, también ha recibido grandes halagos y reconocimientos. Sí, sí, por su canción. Así que, ahora es signo de guaral, ¿no? ¿Qué recuerdo usted, si iba a su padre, de repente, alguna anécdota? Porque sabemos que juntos, usted también es músico, ha hecho música juntos. He vivido tanto tiempo con mi padre. Yo me recuerdo cuando tenía nueve años y fue donde salía un público. Y tocar con él, pues, una alegría. Y de ahí nació, pues, lo que ahora sé, las enseñanzas que me le ha dejado musicalmente. Pero esa fue la época donde ya él vio que tenía cualidades para la música. Tenía nueve años. Justo me acuerdo en el cine de Alameda. Con su compadre también, ya fallecido, el señor Vicente Paz. Y yo tuve la oportunidad de acompañar y hacer primera guitarra a la edad de nueve años. Sí, claro. Para todo caso, señor Walter, ¿cuál sería el mensaje, pues, a la población de Boral? Porque seguramente, pues, los que no conocieron a su padre, sí conocieron esta hermosa canción que todos los boralinos, pues, donde estamos, alguna vez la hemos cantado con tanto sentimiento. Los que están lejos y los que estamos acá, pues, en alguna velada, de repente, siempre entonamos esta canción. ¿Cuál sería el mensaje para todos los boralinos que recuerdan a su padre? Bueno, yo quisiera que lo recuerden siempre como una persona alegre, una persona trabajadora, una persona honesta. Mi padre, hasta en su labor, de trabajo, que fue el Ministerio de Salud, terminó muy bien, salió muy bueno. Yo quisiera, pues, darle el mensaje a toda la población, quienes han tenido oportunidad de conocerlo, pues, ya hoy es el último día que se le puede ver, hoy y mañana, que su canción perdure por siempre, pues, ¿no? Su canción y lo lleven siempre dentro, como boralinos que somos.